¡Sale, vale! ¡Ándale, pues! Para que siga el ambiente, siga la alegría al ritmo de la música, sus amigos originales, guianeros de Babochil ¡Échale, mi compa Héctor! ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡No llores mamacita, ya no llores, no! Tengo que buscar una linda mujer ¡Ey! ¡Dónde! ¡No hay! ¡Eleva! ¡No, que no hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! Tengo que buscar una linda mujer ¡Ya no llores mamacita, ya no llores, no! Tengo que buscar una linda mujer ¡Hey! 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 ¡ Esa es esa Por andar de cacería verán lo que me ha pasado Por andar de cacería verán lo que me ha pasado Cerré hasta mi carabina porque un oso me ha espantado Cerré hasta mi carabina porque un oso me ha espantado Ahí viene el oso y te va a agarrar Si no te dejas se va a enojar Ahí viene el oso y te va a agarrar Si no te dejas se va a enojar A la sombra de un gran vino estaba sentado el oso A la sombra de un gran vino estaba sentado el oso Oía que me decía que bocado tan sabroso Oía que me decía que bocado tan sabroso Ahí viene el oso y te va a agarrar Si no te dejas se va a enojar Ahí viene el oso y te va a agarrar Si no te dejas se va a enojar Yo de lejos le contesto ¿Por qué de cerca me agarras? Yo de lejos le contesto ¿Por qué de cerca me agarras? Te dije que te equivocaste Yo no soy el de la garra Te dije que te equivocaste Yo no soy el de la garra Ahí viene el oso y te va a agarrar Si no te dejas se va a enojar Ahí viene el oso y te va a agarrar Si no te dejas se va a enojar Ya no voy de cacería Para no encontrarme el oso Ya no voy de cacería Para no encontrarme el oso Por las señas que me hacía Es un oso muy bañoso Por las señas que me hacía Es un oso muy bañoso Ahí viene el oso y te va a agarrar Si no te dejas se va a enojar Ahí viene el oso y te va a agarrar Si no te dejas se va a enojar Ya bailaste, ya bailaste Yo estoy viejo y no me rojo Eh, 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 eh Yo tengo una yo que soy Que quise mucho en Sonora Y creo que va en la lluvia Y el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita Que quise mucho en Sonora Y creo que va en la lluvia Y el que la ve se enamora Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tus pies y su cuerpo hermoso Que parecen sirenita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tus pies y su cuerpo hermoso Que parecen sirenita Bailando todo el mundo Eh, eh, eh Música Y todos los Jackie dicen, pues que te traes un millón Y yo les contesto a dos, que si me caso con Yoli Y todos los Jackie dicen, pues que te traes un millón Y yo les contesto a dos, que si me caso con Yoli Ay, mía que cita, ay, mía que cita Tu tienes un cuerpo hermoso que parece un sirenito Ay, mía que cita, ay, mía que cita Tu tienes un cuerpo hermoso que parece un sirenito Música Y aparece que le digo, cuando la miro pasar El cuerpo se me estremece y empiezo a tartamudear Música Y aparece que le digo, cuando la miro pasar El cuerpo se me estremece y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado De todas las que conozco a ninguna quiero más Con la del moñito rojo Que quisiera yo casar Música De todas las que conozco a ninguna quiero más Con la del moñito rojo Que quisiera yo casar Música La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Que le digo si la miro, cuando la miro pasar Con la del moño colorado Con la del moñito rojo Que quisiera yo casar Música Que le digo si la miro, que no la puedo olvidar Con la del moñito rojo Que quisiera yo casar Música Música La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Música La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el día mareado ¡Ale! ¡Ándale! ¡Qué bonito bailar! ¡Vamos a hacer un rey de música! ¡Ándale! ¡Bailable! ¡Claro que sí! Me piden para ir a las 30 cartas Las mandamos con todo gusto Para todos ustedes que están bien contentos ¡Es la vida! ¡Es la vida!